Sí, las puertas jubilares del año santo que el Papa por una tradición bíblica y una tradición ya no bíblica porque no todo está escrito en la Sagrada Escritura el mismo San Juan lo dice, y hasta aún la misma Sagrada Escritura es también un producto de la tradición y bueno, dentro de todo eso siempre el pueblo de Israel tenía un año de gracia y donde se perdonaban hasta las deudas, se perdonaban las deudas, estaba lo que era la indulgencia para todos y era un año de gracia hasta la reconciliación, el tema de la libertad a los presos fíjate vos, hasta dónde se llegaba, muchísimo y bueno, desde esa tradición siempre los Papas por algún motivo muy especial declaran un año santo, por ejemplo el Papa Juan Pablo había dado en el año 2000 que por ejemplo, si se acuerdan, que era el año jubilar donde pidió en una de esas cosas que se diera la indulgencia de las deudas internacionales y más que para hacia los países subdesarrollados y yo me parece que, si mal no recuerdo, que el comentario era que Japón, que no es cristiano era el único que había hecho el perdón y bueno, después Benedicto XVI con el tema del año jubilar de la fe y bueno, ahora, con toda esta situación que nos rodea de violencia, de agresividad el tema de las persecuciones hacia los cristianos congruentas en lo que es la parte oriental, ¿no? Sangrienta, acá es mucho más por ahí y por eso quizás uno no se da cuenta pero la persecución es ideológica ante todo lo que es el respeto y hasta el respeto, sí, de la libertad de la conciencia del otro, ¿no? en su vida religiosa entonces, motivado por esto y seguramente, bueno, por todo aquello que él va viendo en cada país pidió justamente declarar un año jubilar donde el documento que se había dado era el rostro de la misericordia, ¿no? el rostro de Dios como misericordioso que al reflejarnos en él, en su mirada bueno, uno tendría que también, justamente como hijo, tomar el obispo le gusta mucho usar la palabra tenemos los mismos genes el ADN y bueno, nosotros si somos hijos de Dios nuestro ADN tiene que ser exactamente el mismo y llevarnos a ser misericordiosos con todos los demás en lo simple de la vida lo simple, ¿no? y yo te decía recién hemos puesto los 14 cuadros de la misericordia de las obras de misericordia que menciona la Sagrada Escritura, ¿no? como algo para tener en cuenta y aprovechar y decir bueno, este año es para eso para mejorar para cambiar queremos un mundo bueno un mundo distinto y el mundo no va a cambiar si no cambiamos nosotros ayer, bueno, decidimos mira, al último momento, ¿no? que mañana miércoles a las 20 horas se abren las puertas jubilares y el mundo no va a cambiar